Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Cuando te dejan de taer a crear una empresa ficticia y aún así quiebra. Quisiera entrenar y ser como ustedes, pero no puedo encontrar la motivación. Mencióname algún dato de videojuego que jamás deberías decir en una cita. Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios para que yo pueda leerlos. ¿Cómo son las expectativas? Preferiría estar sola en un bosque con un oso antes que con un hombre. ¿Cómo es la realidad? Sálvenme hombres, necesito ayuda. ¡Adoro los finales felices! Gracias a que use la ulti de Bene, pudimos vencer al jefe. Yo también ayudé con la alta A de Barbara curándonos. Sí, y yo tuve que hacer todo el trabajo, ya que los mataban a los dos a cada rato. Estoy cansado, jefe. ¿Tienes idea de lo estúpido que fue eso? El Hawker pudo haberte matado. Es suficiente, entrega tu placa y tu arma. Soy psiquiatra, no tengo esas cosas. Bueno, entonces entrega tu carpeta y tus gafas. Sé que puedo llegar a él, denme otra oportunidad. Bueno, ¿qué otra opción tenemos? Déjenmelo a mí, yo haré que el yo corjabo. Por Dios, ¿ha estado ahí parado todo ese tiempo? No es necesario descargar un nuevo navegador web. Microsoft recomienda usar Microsoft Edge. ¡Por favor, amigo! ¡Te chuparé! ¡No! ¿Está bien, cariño? Perdóneme por el choque, doctor. Eso fue fácil. Amigo, cómprame una bebida. Hoy no, hombre. Esta es la primera vez que le robo algo a ese viejo. Cielos, está cargado de dinero. Hoy es mi día de suerte. ¿Quién es esta? ¡Qué buena dama! Devuélveme la cartera. No robé nada. Sí, claro. Lo que tú digas. Espera, ¿y la foto dónde está? ¿Te refieres a esto? Dame 500 a cambio de esta foto. Eso no es tuyo. Devuélvelo. Mi mamá fingiendo que abra por teléfono. Sí, Goku. No quiere recoger su cuarto. No le invites a hacer un Super Saiyajin. Y mi reacción con 20 años. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Disculpa, pero si me permites, debo revisar si los dulces no llevan dentro navajas, cuchillas o algún otro tipo de objeto punzante. Como madre me preocupo por el bienestar de mi pequeño hijo. Estoy rodeado de idiotas. Comandante, su cara se ve muy roja. ¿Está bien? No es nada en absoluto. Así que no te preocupes. Venga ya hombre, no deberías fingir que te ahogas. Ni siquiera como una broma. Comandante, por favor resista. De verdad, ¿eres realmente malo nadando? Deja de sentarte frente al computador todo el día hijo, te he conseguido un trabajo como ayudante en una granja local. Un trabajo duro con comida sana, te harán tan fuerte como tu padre. Bueno, volveré por ti en un mes. No te preocupes chico, cuidaremos mucho de ti, y te va a encantar trabajar aquí. T. P. Ayuda. Estoy rodeado de idiotas. Ay amiga, no sé cómo llamar su atención, pero en serio me gusta, ¿qué hago? Fácil, si no entiendes las indietas, ve dietas y eso no parece, no te olvides nunca amiga. Te entendí amiga, ya sé qué hacer. Hablas de Takako, sí, es un buen tipo. Siempre que lo veo está ayudando a las personas sin recibir nada a cambio, es el tipo de hombre que uno quisiera tener de amigo. ¿De qué hablas? Takako es una mujer. ¿Qué dijiste? ¿Acaso no la ves siempre con una camisa rosa? Eso es más que suficiente para identificarla como mujer. Mejor deja esas bromas amigo, es imposible que sea mujer, si Takako te escucha diciendo eso, considerate hombre muerto. Por Dios, acabo de sentir una extraña vibración pasando por todo mi cuerpo, empezando desde mis pies hasta llegar a la cabeza, y fue muy extraño. Oye que rico, oye, oye. Me descargo el Den Ring. Oh, genial, este juego tiene una docena de clases y razas para jugar. Y yo todo un basado eligiendo raza humano branco, sexo hombre y clase caballero con espada. Si para las dos nuevas temporadas de Gumball, la trama y el lore del vacío queda en Clocluso, te mueres. Si no das indicios de la película en alguna de las dos temporadas, te mueres. Si cancelas las dos temporadas para darle otras 8000 temporadas más a los jóvenes titanes en acción, te mueres. Ay, ¿qué es el ser resplandor? Aurora boreal. ¿Ah? Aurora boreal. En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo, y ubicada específicamente en su cocina. ¿Sí? ¿Puedo verla? No. Oye, ¿cómo puedo conseguir un culo como el tuyo? Bueno, tienes que hacer ejercicio constante. No me estás entendiendo, cariño. ¡Qué rico! Cuando tu entrenador te lleva a un lugar alejado, y escuchas el sonido de un cierre abrirse. Pegale el cierre de su mochila, diciéndote que ya te va a dar de comer. E inmediatamente se baja al cierre del pantano. Dios mío, señor Farroni. Lo siento, doctor. Lo siento mucho, por favor perdóneme. Lo siento, perdí la calma hace un momento. Eres malo. Perdóname por eso, querida. Quiero un especial limitado de helado de chocho. Ese helado de 700, bien, te lo compro. ¿Quién es esa mujer en esa foto? Ella es mi difunta esposa, mi único amor. Pero siempre sales con esas azafatas en Lumen. Ellas solo son amigas, nada más que eso. Ese helado, se ha agotado. Alguien de Blacksfield los compró todos. ¿Quién es ese pendejo que lo compró? Así que le salvo la gata, eh. Uf, estuvo cerca. ¡No puedo hacerlo, don cangrejo! No puedo rejugar Pokémon Esmeralda 80 veces consecutivas. He fracasado como Pokéfano. Cuando protege la caja de Tanguyo, y resulta tener una chica adentro. Cochino, gato asqueroso, vas a ver. Pero eres su hermana, y te la puedes quedar. No es cierto, amigos. ¿Cómo creen que voy a matar a mi gato? Oye, que el mejor monstruo gane. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Gringos al ver mexicanos comer comida mexicana en un restaurante mexicano con música mexicana en México. ¡Imbetil! ¡Qué asco que das! Amorcito, ven y acuéstate en mi pancita. Oh, qué tierno mi amor, hacía tanto tiempo. Lo escuchaste, ¿cierto? Ahora ve y cocina algo para los dos. Eres una maldita decepción. Cuando le invitas a jugar Smash Bros, pero ella empieza a gritarse la ropa. Aquí no, chiquis triquis. No necesito familia ni amigos. Mis gatos son los únicos que me quieren tal como soy. Familia, hoy se come. Delicioso. Esto es para ti, y no digas que nunca doy los nombres. Realmente te agradezco que hayas dejado la hierba. Yo haría lo que fuera por ti. Nos vemos mi amor. Chao amor. Oh espera, olvide mi bolso. Amor, olvide mi bolso. Bueno, me ibas a descubrir tarde o temprano. Yo preguntándole a Chas GPT cómo se roba un banco. Chas GPT me contesta que eso es ilegal y no se puede. Entonces yo le contesto que supongamos que estamos en un escenario ficticio. Le pregunté a la chica que siempre me interesó si tenía novio. Sí, tengo un novio, más o menos. Sí, supongo que tiene uno. ¿Y tú, tienes una novia? Pues, sí, también tengo una novia, más o menos. Mentira, ¿quién es la afortunada? Es alguien de una escuela diferente. ¿En serio? Preséntamela entonces. ¿Por qué lo haría? No quiero. ¿Estás mintiendo, verdad? No, no estoy mintiendo para nada. Entonces tengamos una cita doble y presentemos a nuestras respectivas parejas. Está bien, no importa, tengamos tu cita doble. Al día siguiente. Contrate a una novia de alquiler para encubrir una triste mentira. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás acá? Oye, yo debería ser el que lo dice. Yo pedí una novia de alquiler para nuestra cita doble, ¿y qué haces aquí? Qué ridículo, sabía que era una mentira. Oye, deja de molestar. Además, ¿acaso tú también estás mintiendo sobre la cita de hoy? ¿Acaso? ¿Podría ser que tú tampoco tengas novio? Ay, ya cállate y bésame. De manera misteriosa, terminé teniendo una cita normal con ella. Misterios, misteriosamente misterioso. ¿Cómo se veía el Rey Bumi a los 112 años? Y cómo se veía Toss a los 86 años. Y entonces Peeta utilizó sus habilidades de pastelería para camuflarse con su entorno. Saben, yo me lo imaginaba diferente, jaja. Hija, obsérvame atentamente. Muy bien Zenith, es tu turno, ¿ya lo tienes? Buen trabajo querida, así se hace. Oye, ¿te gustaría conocer a mi familia? Ahora, sí, claro. Primera salida y ya voy a conocer a sus padres. Dios, sí que va en serio con esto. ¡Safim Victory! Familia, les presento a mi amiga Abril. Saluden. Vaos, ¿quién es papá? ¡Qué pendejo! ¡Madre, es que pedo! Dragon Ball Sparking Zero se estrenará en PC. Y los que hacen mod inmediatamente en el primer día. ¡Ah! Como tiene que ser, papus. Como tiene que ser. Lo siento. Por tomar prestada tu ducha, estaba pensando pedirte prestada tu lavadora también. No te contengas, sí. Debes haber pasado por momentos difíciles cuando se cortó el suministro de agua. Te dejó agua para que puedas cambiarte. Te estaré esperando afuera. De verdad, eso sería genial. Eso fue bastante refrescante. Esta debe ser la ropa para cambiarme. ¿Qué es esto? Espera, no hay manera de que pueda usar algo como esto. Bueno, eso va a ser un problema, ya que toda mi ropa fue enviada a la tintorería esta mañana. ¿Qué? Lo siento, pero solo puedo pedirte que te pongas eso. ¿Tú planeaste esto? No te dejaré hacer lo que quieres conmigo. Preferiría que tuviste así. Al final tuvo que usarlo eventualmente. ¡Wow! Hoy limpiaré, aé ejercicios, y me pondré a dar día con todo. Se ve muy productivo. Y lo que termino haciendo todo el día. Dejaste a Erika a cargo de los dulces de los niños. Estás loca, se los va a comer todos. Tranquilo, es Halloween. Me aseguré de matar dos pájaros de un tiro. Pero que inmodesta apariencia tienes, junto con tu cuerpo y mente. Oye, espera un momento. Ir sin ropa y jadear, justo como un animal. No me importa del todo, para ser un deseo tan lleno de pasión, sería cruel en no conocer estas demandas. Así que ahora. Ahora nos fusionaremos justo después de conocernos hace 5 segundos. Un error en el sistema ha ocurrido. Cargando ahora. Haz al pollo durante 25 minutos, o 30 minutos si tienes pechugas grandes. Sí, mis pechugas son bien grandes. Mejor le pongo por 30 minutos. ¡Estúpido! De hecho, la batalla contra Cynthia es uno de los combates más difíciles de los RPGs. ¡Uy sí! ¡Claro tío, claro! En el folclore se dice que la raza Sin, son demonios que han renacido. Recientemente el pensamiento está cambiando hacia la idea que son mutaciones, debido a la destreza del alto poder mágico al nacer, para empezar los diablillos son diferentes de los demonios. Ellos aparecieron de un mundo diferente, poseen conocimiento más allá del entendimiento humano, imparten sabiduría a su maestro. El sacedorte está súper caliente ahora. ¡Toma! Amona, ¿ya descubriste el punto débil del demonio? Aún no, dame un poco más de tiempo. Él te estaba mirando mientras acomodabas tu ropa interior antes. Suficiente de eso, te pedí que me dijeras el punto débil de este tipo. El punto débil del sacerdote son sus pezones, sin embargo, para el frutifantástico recomiendo la pose del perrito y un movimiento. ¡Bola de fuego! Ya veo, su punto débil es el fuego, ¿verdad? Eres un pervertido. ¿Pero por qué fue eso? ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Entonces prefieres tus juguetes. Bueno, veamos a ver qué tal si los tiro a la basura. Cálmate, Goyo, te voy a calmar. Mi profesora pregunta por qué nadie le responde en la clase online. Se los ruego, hablen de una forma en que pueda entenderlos. Yo y los demás estudiantes todos unos basados. No silenciaste la llamada, vieja pendeja. Mis juegos son totalmente exclusivos. Nunca saldrán fuera de mi consola. Señor PlayStation, venga a ver esto. Lo emulan hasta en celular y habla de exclusividad. ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck!